Radio Marca, ¿qué hay en la decisión que puedes hacer de este partido? Bueno, pues eso, pues con ocasiones para alguno que otro, a través de esas transiciones, vuelvo a repetir, la nuestra pegó en el palo, la suya entró y evidentemente luego las ocasiones que tuvimos tampoco tuvimos la suerte de acertarlas. ¿Tras una situación de que hoy el Deportivo mereció algo más? Sí, por supuesto, yo creo que los dos equipos han hecho un gran partido, sobre todo han intentado buscar la victoria, ha habido, vuelvo a repetir, muchísimo ida y vuelta, un partido en donde prácticamente los dos se les veía que no se conformaban con el empate y el acierto en esa acción, pues ha hecho que al final nos vayamos de vacío, pero creo que sí que evidentemente nos merecíamos algo. Míster, Adrián García de la Cáceres en directo para el Deportivo Coruña, daba por momentos una experiencia que el Deportivo jugó con un plan un poco improvisado, ¿era esta la idea de partido desde ida y vuelta tan fuerte o no interrumpir? No, lo que pasa es que en el momento en el que se producen esas transiciones y vemos tantos espacios, pues evidentemente tenemos que ir a buscar la portería. El único inconveniente es que no acabamos las jugadas, no finalizamos las jugadas y al no finalizar las jugadas eso se convierte en una transición para el equipo rival. Sobre todo en la primera mitad tuvimos muchas posibilidades para ese último pase y ese último pase fue erróneo. A veces el acierto está en ese tipo de circunstancias, hemos sido capaces de robar de algún que otro balón en zonas muy cercanas a la portería rival, en la presión. Luego sí ya nos costó, a medida que se fue produciendo el cansancio, nos costó recuperar el balón más arriba y lo recuperaron más atrás. Pero al final, sobre todo en la primera mitad, esos momentos en donde ese último pase no fuimos acertados y no estuvimos precisos, pues nos hizo recibir una transición en contra. No soy adivino, pero evidentemente esa es la mentalidad. Pero a partir de aquí lo único que podemos pensar es intentar analizar el partido, corregir las cosas que podemos mejorar. Hemos tenido muchísimos cornes, prácticamente no sé cuántos cornes hemos tenido y no hemos generado muchísimo peligro. Intentar trabajar en ese tipo de circunstancias, corregirlas y a partir de ahí pensar en ganar al Mallorca. Si ganamos al Mallorca, pues todo estará muchísimo más cerca. Pero está claro que puede ser el objetivo ese, debe ser el intentar ganar los tres partidos que quedan. Bueno, te vuelvo a repetir lo que te estaba comentando tu compañero. Pero evidentemente que hay opciones, estamos ahí a dos puntos de diferencia con el rival que está más cercano. Con lo cual, mientras las matemáticas digan eso, nosotros estamos confiados de nuestro trabajo. Hoy el equipo vino, dio la cara, se partió la cara en todas las acciones. Tuvimos esa mala fortuna en una pérdida de balón por querer ir a buscar rápidamente la portería rival. Pues se produjo esa pérdida y acabó en un golazo. Y luego nosotros, la que tuvimos anterior con Edu, que fue al larguero, más la de Quique y Borja, pues no acabaron en gol. Pero es cierto que el equipo, una vez más, intentó buscar la victoria fino a por los tres puntos, pero se va de vacío.